Ay, 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 de verdad, vean nomás esta corrupta, Lili Tellez, denuncia amenazas por recomendar fentanilo para Ovidio, bueno, la semana pasada yo les compartí que Ovidio tiene varios achaques, uno, le tienen que dar una comida especial, yo creo, tiene gastritis, porque con tanto problema, con tanta bronca, siempre llega la gastritis, la colitis nerviosa y toda esa forma, ese malestar estomacal, entonces necesita la persona que está mala de eso, comer una comida especial, sin tanto picante sobre todo, ya hasta médico me volví, pero además Ovidio padece de depresión, nervios, y su abogado pidió que se le dé medicamento, bueno, pues a Lili Tellez se le ocurrió decir que le dieran fentanilo, ya saben que esta mujer es bien hocicona, y no, 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 le vale madres, tirarle a quien sea, ella, ella le contestó al abogado de Ovidio, pues que si quería medicamentos para su situación física, para sus problemas de salud, pues que le dieran fentanilo, y según, miren nomás, pues, o sea, sus panchos, ¿no? sus mentiras, sus mentiras, sus montajes, según Lili Tellez, alguien de los de Ovidio, se tomó la molestia de amenazarla vía el Twitter, bueno, no vía el Twitter, sino al teléfono de su asistente, al celular de su asistente, o sea, la gente de Ovidio, tiene el celular del asistente de Lili Tellez, caray, ¿cómo ven? Están pesados estos con sus mentiras, ¿no? Pues aquí está lo que le dijo supuestamente alguien de, del grupo de Ovidio, ¿no? Mira bien, hija de tu tal por cual madres, vuelves a decir que le den fentanilo a Ovidio, y ese te lo voy a meter a ti hasta por el allá, ¿no? Pero, pues aquí está el mensaje, no se los puedo leer tal y cual, ya saben cómo es YouTube, pero léanlo ahí, ahí está el mensaje, que según alguien de Ovidio, le escribió al celular de su asistente, el día de ayer, 11 de enero, ella escribió en su Twitter, mensaje recibido hoy en el celular de mi asistente, ¿cómo ven a esta facha mentirosa? Está igual como su montaje, con lo de su atentado, ¿no? Son buenos para hacer sus estupideces, pero ya no se las creemos, en serio que ya no les creemos, vean nomás, eso sí, escriben al tipo de como escriben estas personas, todos sabemos que no fueron a la secundaria, no saben escribir muy bien, y quieren simular los secuaces del pan que alguien de Ovidio escribió, no van a escribir como que si fuera un universitario, ¿no? Están simulando un mensaje, pues como escriben ellos, ¿no? Y miren, según ella, ya la está amenazando alguien de Ovidio, porque esta canija dijo, pues que le den fentanilo, ¿no? De verdad, de verdad que son bien cínicos y sinvergüenzas, ¿eh? le contestan, Twitter no es el ministerio público, vaya a las instancias correspondientes y levante la denuncia, pero si ven, usan el Twitter para todo, para lo del metro, para sus denuncias, para sus exigencias, para todo el Twitter, y ya después van a hacer la denuncia, pues ahí están, ¿no? Y los del PAN, siguiéndole el juego, condenamos las cobardes amenazas que le han hecho llegar una vez más a nuestra compañera senadora Lili Tellez, nuestra total solidaridad y apoyo para ella, exigimos a las autoridades mayor celeridad en la investigación de estos actos de intimidación, ¿cómo ven? Imagínese usted, ¿no? Según, pues, alguien le escribió a Lili Tellez y le dicen, mira, hija de tal por cual, si vuelves a decir que le den fentanilo a Ovidio, te vamos a tronar, te lo vamos a meter por aquellito, ¿no? Son bien fachos, de verdad, mi banda, y luego, luego el PAN, ¿no? Para que se vaya la gente en contra de AMLO, y digamos, ¿ya ves, AMLO? Ya los de Ovidio andan bien bravos que hasta le están queriendo recetar fentanilo a Lili Tellez por el aquellito. No, son bien tremendos, ¿eh? Otro más, a todos nos llegan mensajes de estafas y gente hambriada, aquí no es departamento policiaco, señora, vaya al Ministerio Público y listo, a todos cuando nos extorsionan denunciamos ahí, es lo malo de sentirse superior y no saber qué hacer en casos como estos, llore ahí, aquí no somos detectives. ¿A qué con Lili Tellez? No, si de verdad es bien payasa, ¿eh? Otro más, cartel y todo, pero con fotos de niños, qué curioso, me suena a teatro como el de Ciro, pero en fin, ustedes que se hacen solos los importantes. ¿A qué Lili Tellez? Es lo que se gana que le conteste la gente, ¿no? Otro más, flaca, no es cierto, cuántas veces sin naranjas dulces, de ahí no pasa, eres nadie. Bueno, le dieron su buena, ¿no? ¿Cierto o no? Lili no deja pasar oportunidad alguna para presentarse como víctima y mantenerse en la noticia. Sabe bien que ella no será candidata presidencial, quiere asegurar una plurinominal, estarán mucho, muy peleados en el pan. Ahí tienen, pues es la manera de llamar la atención de estos corruptos, ¿no? No tienen ideas, no tienen propuestas, su única meta es tirarle calabaza al presidente, a Claudia Sheinbaum, eso es lo único, ¿no? Ya se le acabó a Lili Tellez la temporada del doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Ya, ya se olvidaron de eso, ya dejaron descansar a Hugo López-Gatell. Bueno, ahora es Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, pues ahí tienen. Estos señores, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, mi banda, no andan con mensajitos, estos van al grano y órale, ya si fallan, pues ya es otra bronca, pero ellos van al grano. Bueno, o a poco a Ciro Gómez Leiva, si es que fue verdad el atentado, le avisaron en el Twitter, vas a ver, Ciro Gómez Leiva, vas a ver, si tú vuelves a decir esto, te vamos a tronar. No, Ciro Gómez no sabe ni de dónde le llegaron los madrazos. O sea, estos señores así son, por eso miren, lo menos que podamos meternos con ellos, pues para qué le buscamos cinco pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, ¿verdad?